Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube, chavales. En esta ocasión tenemos a Nuts. Nuts que se pasó todo lo que viene a ser toda la Masters. Volando, levitando a través de todos los equipos de las diferentes regiones. Que si Europa, que si NA, que si Corea, vamos. El chaval definitivamente es el MVP del torneo por parte de boca de muchos. Y además, un grandioso jugador al que vamos a ver jugar hoy Rankers. No vamos a analizar nada de lo que hizo en la Masters porque es competitivo. Y hoy quiero hacer contenido que resuelve más con vosotros. Y en esta ocasión vamos a tener al Centinela, que también juega a Centinela en sus Rankers. Así que, vamos con ello. Vale, tenemos aquí ya a Nuts. Veremos su setup colocada. Tiene básicamente un cable donde la roca. Es un cable que además yo ya detallo en mi vídeo de Breeze. Y, bueno, Breeze con Cypher. Y vamos a ver qué tal se le da. De momento una cámara bastante estándar. Estaba, si os fijáis, mirando constantemente a la parte trasera. Le están presionando muchísimo. Y él activa la cárcel. Activa la cárcel justo, justo, justo. En el momento en el cual ya le pinchan. Y os explico. ¿Por qué activa la cárcel justo en ese momento? Pues básicamente porque le han taggeado. Y sabe que le van a presionar y van a intentar buscar la kill. Sobre todo porque tienen espacio por el que moverse a través de esta zona del mapa. A través de lo que viene a ser el lateral. Porque el muro de diaper, si os fijáis, está aquí colocado de esta manera. Y él lo que intenta hacer es ejecutar presión. Y saber cuándo le van a presionar para o saltarse el muro. O jugar un poquito más agresivo. O por lo menos tener conciencia de que, oye, me están presionando. Por eso activa la cárcel. Porque, ya sabéis, cuando alguien atraviesa la cárcel. Hay un efecto sonoro. Vale, cabe destacar que él se ha comprado una Marshall. Han ganado la primera ronda a su equipo. Y lo primero que hace es colocarle un cable en tubo. En Breeze, recordemos, es muy importante cubrir el tubo para el resto de tus compañeros. Para que, básicamente, tengan conciencia de que, oye, si queréis dejar esa parte vendida. Por lo menos no vais a tener que mirarla ni preocuparse de que alguien tal. Fijaros en este cable, además, que cubre toda la parte izquierda. Y que es un cable que, cuando ellos están entrando, tú con la cámara vas a tener visión del side. Y este cable te va a permitir hacértela kill a través de tu propia cárcel. Es un cable que también explico en mi vídeo de YouTube. De cómo jugar cipher en Breeze. Fps, por lo menos. 1m2, 1m2. 1m2, 1m2. 1m2. Espera un poco, vamos a ver. 1 more, 1 more, 1 more. 2a, 2a. Escav, bro. Escav. 1m2. 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 2m2. 2m2. 1m2. 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 2m2. 2m3. 2m2. Pero ha estado bastante bien Y luego básicamente ha intentado sacar una baja más Para poner en ventaja a su equipo Básicamente anclando Elbow Está de locos Él además ha tomado la iniciativa de Oye, le pego el sombrero, te ganamos la información Y voy directamente a por el heal Es algo muy crítico el no jugársela más Sabiendo que tienes a un personaje como Sky y Sage en el equipo Y que cuando te contestan directamente Si les puedes curar Que priorices el curarte Porque al fin y al cabo él estaba una bala Y gracias al heal ha podido aguantar más de una Si os fijáis, bueno, en verdad no En verdad ha aguantado Una Pero ha sido una mocha Vale, cambio de setup Ahora básicamente coloca dos cables Ambos para matar Vale, y para ejercer esa presión cuando avancen Y fijáis Hace lo mismo que en la primera ronda Básicamente se coloca en esta zona de la pirámide Tiene Buah, que locura Claro, él ve antes Fijaros lo que ha hecho ahí Él ve antes al señorito que está asomando por esta zona de aquí Él ve antes a este pibe abriendo la puerta ¿Vale? Porque en cuanto se empieza a abrir la puerta lo ve antes Entonces luego activa la cárcel para poder cubrirse de cualquiera que intenta ejercer la presión en tubos Porque, fijaros, el cable como mucho puede estar aquí Y en esta ronda no lo está Porque si os fijáis ha colocado este de aquí Y este de aquí ¿No? Entonces, por esa regla de tres Este cable que veis aquí sería para el que pushea El side Y activaría la cárcel en cuanto se comience el cable Para hacer un IC kill Y este cable es para lo mismo O sea, también activaría esta cárcel de aquí Pero lo importante es La donde coloca la segunda cárcel Que a mí no se me habría ocurrido Que es Empieza a levantarse esto Y la cárcel genera tiempo Para que él pueda transicionar a detrás de las cajas Jugar agresivo por esta zona del mapa ¿Me entendéis? Da mucho juego esta cárcel Esto es muy inteligente, la verdad Se la copio Lo detecté El T5 destruido ¡Ah! ¡Vamos! 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 Mira, básicamente ahora Ha cambiado básicamente la setup Pone lo que viene a ser Uno de los cables en puertas ¿Vale? Siempre evitando venderse de puertas Porque evidentemente Se te va a ver Aunque el pibe alcance el cable El pibe te va a ver Si estás corriendo en backside o lo que sea ¿Vale? Y luego ha cambiado la setup Porque antes le han destruido un cable con el dardo Oh, lástima Vale, ahora vemos que ha pivotado hacia el side de B Ha colocado el cable en tubo Como veíamos Y ha colocado el cable a la entrada de B No utiliza de momento los cables para hacer kills Sino para control de mapa Fijaros que Él ahora mismo puede permitirse El hecho de no utilizar la cámara nunca en B Porque tiene colocada la cámara dentro De lo que viene a ser el choco El cuello de botella Apoya aquí en la zona de tubo Se lleva a la baja de Viper Y además son un más uno en el side de A Pese a que está la definitiva de Viper Fijaros como son cuatro Ahora mismo Ena Y Jet cerrando por el medio del mapa Fijaros en la comunicación Split A tal Ya empieza a rotar Nats Va con el cuchillo Más o menos ya la gente sabe El tipo de rondas que está ejecutando Aquí le está echando la mierda a la Jet Que flipas Porque la acaba de baitear de locos Efectivamente Vale, en ronda de pipas Del bando atacante Fijaros que pone El cable como para que no Les coman por detrás Por la zona de medio Por la zona de B Que no les coman A Bueno, bastante deshabilitados Por ese triple shock Y pone la cámara mirando a tubo Vale, en segunda ronda Habiendo perdido la primera Compra una Marshall La camarita la utiliza de manera agresiva No la deja por detrás Más tratándose de una Echo Está bastante bien Y bueno, recurre a su aim Para intentar abrir Con Marshalls Las Marshalls fijaros Lo fuerte que está el arma Que en High Elo Se utiliza Bueno, en High Elo no En Top Elo Se utiliza Prácticamente siempre Que por cierto Ya que estáis aquí Si estáis viendo el vídeo En este momento Comentadme en los comentarios Top Elo Top Elo O Top Elo Lo que veáis Vale, fijaros que siempre Le queda un cable Cuando deciden que van a ejecutar en A Tiene el cable ese detrás Y la cámara mirando a tubo Básicamente Lo que quiere hacer Precisamente es Que te quedes mirando a tubo ¿Sabes? Que si alguien Está comiendo por la espalda Ellos lo sepan siempre Ya sea por la cámara O por el cable Vale, fijaros en la setup De cables que tiene ahora Para este Execute en B No es el primero Que hace en esta partida No os he enseñado el otro Porque él prácticamente no hace nada Pero Tiene un cable Posicionado Para ver si le comen La zona de ventana Y otro Para ver si le comen Por detrás Pero por la zona De lo que viene a ser La zona que viene desde medio Hasta la pasarela Hasta Elbow Una distribución distinta Yo personalmente Pondría otros cables Pero no está mal No está mal Está bastante bien La verdad Porque con el cable Que está posicionado Más hacia Elbow Lo que conseguirías es Que si alguien Intenta ir desde ahí Hasta ventana Que sepas que va a ir A ventana Igualmente ¿Sabes? Te dan información más específica Del cable de ventana Y si vienen por detrás Y va a ventana directamente Se lo va a comer También La cámara esta Para asegurarse Que nadie le come Por la derecha Y además Si no estuviese La definitiva De Viper También te permitiría Ver el cross Hacia la segunda piedra ¿Vale? Hacia esta de aquí O sea La cámara colocada aquí Te ve dos cosas ¿Vale? Si no estuviera la ulti de Viper Te miraría el cross Hacia acá O sea Te miraría toda esta zona Del mapa Y que te pushe hacen Hacia allí ¿Ok? Y La cámara esta También te ve Lo que viene a ser El cruce Que hemos visto ahora mismo ¿No? La Jetta ha intentado Posicionar Sus dos borrascas De esta manera Se le ha visto un milisegundo Ha aprovechado Para meterle el tick Y ha visto a la Jett Pushear por acá Y con la utilización De más o menos Su posicionamiento Tal El destello Que te hace el cable Y demás Pues ha podido matarla Y llevarse el kill Una cámara muy inteligente Porque además Hasta que no estás Más o menos Por esta zona de aquí No la vas a poder ver Y destruir Entonces es una cámara Muy defensiva Y muy buena La verdad Nuts Un coco Bueno Y aparte de que también Ves toda esta zona ¿No? Evidentemente Bueno En esta ronda Quiero que Quiero que sepáis Y entendáis El rol también de Cypher El rol que tiene que desempeñar Fijaros que su equipo dice Que se vaya para atrás ¿Vale? Que se puede ir para atrás Y él confirma La rotación Para quedarse el de Lurker ¿Ok? Y se queda controlado En esta zona del mapa Ahora bien ¿Ahora qué pasa? La Viper ha activado este muro ¿Vale? Y ha desactivado el orbe Lo que cede Toda esta zona del mapa ¿Vale? Lo que cede todo esto ¿Ok? Y esto lo sabe la Viper Entonces la Viper Lo más probable ahora Es que vaya a asomar Por esta zona de aquí Y se va a encontrar Un encontronazo con Nuts Nuts Es una persona Extremadamente paciente Y va a estar anclando Seguramente Todo un ángulo Que le vaya a ser Más o menos favorecedor ¿Vale? No se va a quedar Anclando esto de aquí Ni se va a quedar Detrás de esta caja pegado Porque sabe que eso No le favorece En cuanto se vaya a esto Va a intentar buscar la baja Y hace bien De Cypher tiene mucha información ¿Vale? Tiene el cable este de aquí Que evidentemente Le sirve al equipo Para que no le coman Por esta zona del mapa Y tiene lo que viene a ser El control De toda esta zona de tubo Entonces Partiendo de esa base Él Quedándose de Lurker Cuando ya se ha ejercido Tanta presión por aquí Cuando el equipo Vaya para aquí O vaya para B ¿Vale? Lo va a hacer en silencio Dejando que él haga El primer movimiento Favoreciendo una rotación De B hacia A ¿Vale? De toda esta zona del mapa En cuanto haga eso Ok Ya Llevándose de aquí Lo no Su equipo intentará Entrar en el otro side Ya veremos como ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Tienes mi bol? Necesito B Si yo tomo B Si yo tomo B Si yo tomo B Estoy abriendo ¿Puedo irme de ahí? ¿Puedo irme de ahí? ¡Montano! ¡Montano! ¡Copi! ¡Copi! Vale, fijaros en la rotación Ahora del Del equipo Que está justo Entrando al side de B Y Tener en cuenta Que probablemente Se encuentren O muy poquita gente O prácticamente nadie ¿Vale? La Flash no se ha ejecutado Nadie Hay alguien aguantando Pero está desde la zona Del respawn defensor Y Aprovechan para Resear a la persona Que ha muerto A la Byte Ya está Plantan tranquilamente Porque no hay nadie Vale, chavales Yo espero que Esta bot os haya servido Muchísimo Lo que des Comentadme Si os gusta este tipo De contenido Para seguir haciéndolo Sobre profesionales Nats me ha parecido Alguien puntero Porque me inspira Muchísima Bueno, muchísima admiración De alguien que juega a Cypher Incluso en sus rankings Y quería intentar ver Pues qué tipo de setups Utilizaba Qué tipo de De playstyle tenía Si os fijáis va siempre Con el equipo Exceptuando en rondas puntuales Donde lurkea Porque ve la oportunidad Esto Jugando evidentemente De ataque Y de defensa Intenta pivotar entre los sites Y poniendo setups distintas En un site Para ganar información Y rotar antes Y en el otro Para intentar ganar kills A través de sus cables Evidentemente No hay otra manera De cubrirlo Porque no vas a poner Un cable alante Que prácticamente No se tiene ni que exponer ¿No? Así que chavales Hacedme saber en los comentarios Un besito Y nos vemos ya Por mi canal de Twitch Que hago stream todas las mañanas Chao, chao